Vaya, nos ponemos con el cómo jugaron. Ok, pues vamos a ir, hombre, por fin, cómo jugaron en condiciones donde podamos... Sí, porque es la primera vez que podemos poner un 4 o un 5, seguramente. Claro, porque sí, recordemos, estamos puntuando de 0 a 5. Y lo máximo que hemos puesto ha sido un 3, no recuerdo ni a quién, pero me suena. Sí, un 3 y con una benevolencia tremenda. Así que vamos a empezar por Jesús, que tiene la camiseta argentina puesta, para preguntarle por Conal de Desma. No lo voy a decir yo, decirle a ustedes. O sea, ¿para qué? No, dilo tú, que te toca a ti, hombre. 6 paradas, portería 0, jugador del partido, un 5, pero vamos, de sobra. Que además se está llevando, aparece en todos los 11 de la jornada, en todas las plataformas que se dedican a tomar datos. La verdad que... Y mucha gente se pregunta, ¿y no va con Argentina? Pero porque... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Argentina, a mí que me gusta mucho el fútbol argentino, Argentina es una selección que no ha tenido porteros buenos, pero muchísimo tiempo. Y de repente ahora tiene porteros de muchos niveles. Emi Martínez está a un nivel estratosférico. Armani, un portero enorme. Y después ya para el tercer puesto incluso, es que también tiene competencia. Porque en su momento estaba Marchesin, que ahora ha venido al Celta. Está Agustín Rossi, que están todo el rato hablando de él porque está jugando muy bien en Boca. Tienes también, lógicamente, a Rulli, que está en un Villarreal. Entonces, es que lo tiene muy complicado. Y el tema está en que lo llevó una vez, no debutó y ya no lo ha llevado más. Entonces, ahí hay algo que... Esto es como, por ejemplo, lo de Luis Enrique con Aspa. O verte a Marco Asensio en la selección, que al final son decisiones que van más allá de la lógica. Bueno, la verdad, qué partidazo del portero argentino. Alberto, Iza. Pues fíjate que he leído a gente como diciendo, no me ha gustado el partido de Iza. A mí me gustó el partido de Iza. Me parece que era un partido difícil para salir de titular por primera vez en la temporada. Porque, joder, el propio entrenador ya lo estaba catalogando de final. O sea que entiendo que los futbolistas también lo entendían así. Y, bueno, no es que fuera el mejor partido que recuerda Iza, pero yo creo que estuvo a la altura. Entonces, le voy a poner... Le voy a poner un 2. Le voy a poner un 2. Es que el cambio vino por algo... A ver, por meter presión a Zaldúa. Porque se espera más de Zaldúa. Porque lo estamos diciendo. Que no estamos viendo al Zaldúa. Que esperábamos que apareciera, ¿no? Sí, pero creo que también viene eso de que no estamos viendo al Cádiz que esperábamos, quizás. Sí, le dio un toque... Para todo... Claro. Y sí que es verdad que ya después de 5 jornadas seguía. Iza también, que venía también arrastrando problemas físicos desde la pretemporada. Quizás ya lleva un par de semanas a buen ritmo de entrenamiento. Pues ha dicho, mira, voy a buscar un poquito de frescura por aquí, quizás. También un poquito de buscar ese balón parado. Que tampoco tenemos últimamente con lanzadores como Rubén Alcaraz. Que también sabemos que está con la lesión. El propio Bongonda, que también viene. Está aclimatando y ya parece que está ahí en la recta final. Que en breve será titular. Si le da un toque a Chu, le da un toque a Fali con Momo. Porque no se lo va a dar a Zaldúa. Sí, sí. Totalmente. Imagino que irán por ahí los tiros. Seguimos, que nos están rayando una barbaridad. Víctor Chu, que me toca a mí. Bueno, ¿tú cuánto le has puesto a Iza? Yo le he puesto un 2. Pero porque creo... A ver, lo corté no quita lo valiente. Es decir, el partido en líneas generales fue malo. Nos encontramos un gol y ya está. Y estupendo. Pero en líneas generales fue malo. No puedo ponerle más notas. Víctor Chu, yo creo que le voy a poner un 2 también. Pues sí es cierto que la salida de balón no estuvo del todo mal. A la hora de defender no se prodigó demasiado en ganar demasiadas batallas. Tampoco en los marcajes. Así que yo creo que si el aprobado lo tomamos en un 2 con 5. Como apuntamos sobre 5. Yo creo que no llega al aprobado. Así que un 2. Jesús, Luis Hernández. En la línea de Chu le pone también un 2. Fue un partido muy discreto de los ambas centrales. Más que nada porque veíamos que todos los balones que llevan al área prácticamente todos los remataba Beisman. Pero bueno, la portería 0 también la hace que sube un poquito. Así que le dejo el 2 como su compañero Víctor Chu. ¿Víctor Chu o Víctor Chu has querido decir? Víctor Chu, Víctor Chu. Alex, no, Espino. ¿Qué me toca a mí? Buah, qué papelón, ¿no? Pues le voy a poner, no le voy a poner un 0, pero le voy a poner un 1. Estuvo muy sobrepasado todo el encuentro con Gonzalo Plata que estaba haciéndole muchísima daño por ahí. Le tocó bailar probablemente con la mafea. Dice, yo voy a poner un 0. Un 1 y que vengan los padres, habla conmigo. Un 1 y tutoría. Sí. Y la tarea firma. Un 1 y tutoría y la agenda incluso también firma. La tarea y la agenda. Pero el tema Pacha es un tema para estudiarlo detenidamente, porque es verdad que... Y es verdad que no me quiero enrollar. Pero la imagen última que tenemos del Pacha es un Pacha rompedor. Probablemente hayamos visto al mejor Pacha hasta de su carrera en la temporada pasada. Entonces, claro, la comparación con ese Pacha es odiosa. Pero es que te pones a pensarlo fríamente y dices, coño, pero es que el del primer año en primera era mejor Pacha que este. Entonces, por ahí tiene que reaccionar. Capacidad de reacción y de mejoría tiene un rato. Y ojalá que lo veamos porque me parece que es un futbolista fundamental para este Cali. Pero de momento no está al nivel. Creo que depende de cómo físicamente mejora en el panón, pero quizá le pueda pegar sustito Sergio como ya ha hecho con Momo y con Isain. Es que en el directo lo estuvimos repitiendo todo el rato. Es que el problema de la banda izquierda es que tú no tienes en la banda izquierda un futbolista que al entrenador le dé una garantía para ponerlo. Iza el año pasado cuando salió con Sergio rindió bien. Pero Arzamendi, el pobre de momento no ha cuajado. ¿Quién sabe? Quizá sea su momento. Y venimos viendo que la banda derecha vuelva a haber competencias. Tal duda Iza y en la izquierda pues no hay. Entonces pues es muy complicado. Alex, le voy a poner un 3. Le voy a dar al aprobado porque es que con Alex pasa una cosa. Con Alex ves el partido y no te da tan buenas sensaciones como cuando ves las estadísticas. Es un futbolista que te tienes que fijar en los números para darte una idea de lo que hace. Y hace muchas cosas bien. Y es cierto que tiene en pase, por ejemplo estamos viendo aquí, que en pase tiene un 64%. En bloqueos de balón de jugada un 73%. Un 61% de despeje bien hecho. En presiones ganó un 69% de las que hizo. Es un futbolista que hace una labor muy oscura. Que a cierto que no aparezca con un disparapuerta, con un gol, con una asistencia. Pero el trabajo que está haciendo yo creo que es importante. Y Alberto muchas veces lo ha matizado. Ese aspecto que parece que no hace un buen partido. Pero después mira los números y ojo, cuidado. A mí no me gustó su partido. Me pareció que pasó muy desapercibido. Pero por eso decimos que no tengo ninguna idea de fútbol. Porque como le decía Pichilli, los números no mienten. Es decir, mienten las personas como interpretan incluso los números. Pero los números no mienten. Así que un 3 para Alex. ¿Fue de San Ameterio, Jess? Le voy a poner un 1. Se me ha antojado. Le voy a poner un 1. Sí, sí, sí. Lo vi muy sobrepasado. Y las estadísticas están aquí. No hizo ni un tackle. Para lo que es un medio centro defensivo. Que, hombre, ya que está ahí para eso, ¿no? Pues que menos. Bueno, no tuvo ninguna disputa de balón aéreo. Ninguna, ¿eh? O sea, no es que ganara ni perdiera. Simplemente que no tuvo ninguna. Y las dos presiones que hizo, no las ganó. Y sin venir centro defensivo. No te cumplió ningún tipo de... De labor defensiva. Claro, pues quizás su labor esté fallando. El 1 evidentemente es porque el partido se ganó. Por 3-0 es muy bien. Pero necesita mejora. El siguiente es Alejo, Alberto. Te están sacando a ti todos los marrones. Me están todos los marrones, tío. Pero le voy a poner un 1. Le voy a poner un 1. Pero le voy a poner un 1 porque en ataque nulo. Tuvo un par de centros al principio. Estuvo más incisivo al principio. Pero ya después se diluyó cual azucarillo. Y entiendo el cambio que hicieron. Pero tiene otro fútbol. Hubo ayudas defensivas. Hubo trabajos en los que sacó varias faltas. Que yo creo que demuestran el compromiso que tiene el futbolista. Pero nos hace falta recuperar al Alejo del final de temporada. El Alejo de Sergio. El Alejo que tenía unos números de centro muy buenos. Que llegaba y subía el balón a las contras muy, muy bien. Y ese Alejo ahora mismo no está. Bueno, pues me toca a mí Ocampo. Que creo que le voy a poner un... Perdóname que... Y no alargo esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes una plantilla en condiciones. Un equipo grande incluso. Pues se puede permitir que los jugadores no estén a un nivel muy alto. Bueno, se puede permitir. Es decir, a lo mejor un Dembélé. Por poner un ejemplo. El Barcelona al 50% es suficiente para el Barcelona. Porque al 50% Dembélé. El 50% Lewandowski. El 50% al otro. Pues le gana el Valladolid. Fácil. Pero claro, el Cádiz no tiene esa posibilidad. Entonces el 50% de Alejo. Que tiene una importancia vital. Para el ataque en el Cádiz actual. Pues no sirve para lo que necesita el equipo. Pues eso. Brian Ocampo. Me voy a poner un 1. Porque no. Apareció muy poco. Los 45 minutos que jugó. Yo no sé si es porque no está encajando todavía bien en lo que necesita el equipo. Si es que la banda con el problema que estamos teniendo de Espino. Que no está a su mejor nivel. También le está gastrando un poco. Y está teniendo que hacer cosas que a lo mejor no debe. No sé. Pero 1-1. Creo que por ahora tenemos que ver un Ocampo muchísimo mejor para que nos convenga. Yo quiero verlo por la derecha. Yo quiero ver Bongonda, Sobrino o Campo. Yo quiero ver eso. A ver. Sí. Porque yo creo que le está gastrando mucho el tema de que la banda izquierda no está bien. Por el tema de Espino. No hay conexión. Algo está fallando ahí. A ver si el técnico da con eso. Jesús, Sobrino. Están tocando las peritas en dulce, macho. Qué cabrón. No había llegado a 5, pero sé que le iba a poner un 4. Muy buen partido, tío. Físicamente acabó muy entero. Le dio mucho al cabio, sobre todo en los minutos finales. No paraba de correr, no paraba de presionar. A ese, no sé si me recuerda un poco, salvándole evidentemente las distancias. A ese Rubén Cruz, ¿te acuerdas? A la media punta, que no paraba de correr. Que no hacía nada especialmente bien. Llamativo. No hacía nada llamativo. Un gol, claro. Pero era todo el puto partido corriendo, todo el puto partido dando por el culo, a todas las presiones, aunque no las consiguiera. Pero el tío estaba ahí, metía la pierna, iba al choque. Y le dio mucho al Cádiz. Y ahora mismo, tal como está el Cádiz físicamente, que ya está dando pasitos cortitos, pero lo está dando. Fútbolistas así son los que te dan la vida, sobre todo en ataques, que es lo que nos hacía mucha falta, después de muchísimos minutos sin tirar puertas, sin llegar a algún peligro. Da muchas soluciones, sobrino, de lo cual juego. Lucas, Alberto. Le pongo un cero. Bajante. Le pongo un cero, sin ningún tipo de duda. Estaba deseando, digo, me está tocando... El profesor Malajeo, ¿eh? Sí, me ha tocado el papel. No me gusta, pero me ha tocado el papel. Digo, estaba deseando porque, digo, me está tocando toda la mierda. Digo, me va a tocar Lucas Pérez. Por lógica, me va a tocar Lucas Pérez. No hay nada planeado, ¿eh? No existe un guión aquí de maldad. No, no. Vamos turnándolo. Va rotando el que inicia. Y me ha tocado a mí esto, que vamos a hacerle. Pero le pongo un cero porque, primero, no me gustó su partido. No aportó... Que yo recuerde, y si me equivoco, correíme, pero no aportó absolutamente nada en ataque. Y luego tuvo gestos que no me gustan. Es decir, la primera jugada ya le está protestando. Acaba de empezar el partido. Le está protestando una jugada lejos. Fede San Emeterio le da un pase mal. Y así se agacha. Y era todavía la primera parte. No me gustaron esos gestos ni su partido en general. Otro que, evidentemente, debe mejorar porque no es una demarcación en la que tengamos demasiado potencia, al menos en principio. Me toca a mí, Alcaraz, pues yo creo que grandísima noticia, su regreso y las cosas que está aportando, ¿no? Dentro siempre de lo que significa en las condiciones, en las que está todavía. Y bueno, pues le voy a poner un 3. A ver, porque espero más de él y estoy convencido de que va a dar más. Pero es una grandísima noticia que ya Alcaraz esté ahí teniendo minutos. Y para colmo, ahora con este parón que le va a llegar también fantástico para seguir aumentando su forma. Jesu, José Mari. Cuidado con Pichilli. Cuidado que te la juegas. Si es bueno, o sea, es positivo lo que voy a decir. Estoy dudando entre el 2 y el 3. Ando ahí en esa línea. Pero como ganamos y portería 0 y... Mira, tira, me voy a inclinar por el 3, ¿vale? Esta vez. Salió muy buen acoplamiento con Rubén Alcaraz. Mucho acierto en el pase. Tienen aquí las estadísticas. Un 84% en pases acertados. Bastante bien. Vamos a dar el banquillo. Y que esos pases en esos minutos finales, tal y como estaba el Cádiz. Una posición larga, un par de posesiones largas. Eso te da la vida. Eso hace que el Valladolid corra para atrás. Que se aleje de tu área. E incluso si con tus pases al espacio llegas al área contraria. Buscas a los futbolistas que están más frescos. Pues bienvenido sean. Así que venga, José Mari, un 3. Merito también, por cierto, ahora que lo dices, de serio. Porque supo leer el partido e hizo los cambios cuatro. Correcto. Esta vez. En el momento que tenía que hacerlo y le salieron bien, ¿eh? Correcto. Bon Gonda, Alberto. Hombre, pues mira, a Teo Albóndiga, como dijeron en el chat, sí que le pongo buenas notas, ¿eh? Teo Albóndiga le voy a poner un 3. Un 3. 3 de 5. Porque no me gusta tanto por el centro. Me gustó cuando estuvo por la banda porque subía bien el balón. Creaba peligro. Pero por eso también quiero verlo partiendo de banda, pero con la movilidad que te puede dar Sobrino, que te puede dar Ocampo. Porque claro, esos tres futbolistas son de moverse, son de intercambiar posiciones. Y eso puede crear, creo, bastante peligro teniendo en cuenta que tienes por detrás gente como José Mari y como Alcárez. Le voy a poner un 3. Bien, espero más. A mí me gustó que era un futbolista que da un ritmo diferente al partido, con timing diferente, más tranquilo, más causado. Y que le sude a los cojones de todo, va 0-0. El que está en una mierda de partido se pone a hacer taconcito, dice tú, caballero. Era eso, era eso. Era la sensación esa de decir, parece que el tío ha entrado en otro universo. O sea, no, era una cosa muy extraña. Es un poco como de potrero argentino, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no es una cosa distinta. Va a su bola. Anímicamente hablando. La verdad que en ese aspecto venía perfecto eso. Me toca Negredo. Le voy a dar un 4. Que sí, ¿por qué? Por meterle la espinilla, sí. Por estar ahí. Por dar 3 puntos, ¿sí? Por dar 3 puntos. Básicamente. Porque dio los 3 puntos y esa espinilla de oro, o canilla, como la quieran llamar, con lo que le dio el balón. Pues la verdad que merece esos puntos, esa calificación. Y evidentemente seguimos pensando lo mismo. El Cádiz necesita a un delantero que siente a Negredo. La cosa es que ahora mismo la sensación es que no lo hay, pero tampoco a Negredo le puedes dar 90 minutos. Ni 70, ni 60 a lo mejor. Ni 45 a lo mejor. Entonces, pues ahí es donde tenemos un problema. Pero eso, evidentemente, no es culpa de Negredo. Eso de ahí hay que esculpar al delantero, que demasiado hace, creo yo, por los años que tiene. Yesu, Zardúa. Zardúa le voy a poner un 3. Salió fresco. Le dio un poquito de alegría a la banda. Tanto en decencia y sobre todo en ataque. Asistente. Y fue el asistente. Y un asistente, un centro, bueno, que sí que es verdad que a Zayn se la come con papa. Pero parece ser, parece ser, que ha venido un futbolista que sabe centrar. Que no es, no es, no digamos que nos sobra un futbolista que es centrar. Por así decirlo. Así que bien. Y precisamente esa faceta no la habíamos visto demasiado en los anteriores partidos. Claro, porque digamos que ha estado preocupado, ¿no? Un poquito defendiendo toda la calibría. Claro. Entonces, pues eso es lo que decíamos. Y por meterlo ya, por hacer un poquito de novedad, Sergio un 5. Supo leer el partido perfectamente, tío. Ahí no, esto, que no se lo tome la gente como que vamos a valorar al entrenador de toda la jornada, porque entonces vamos a cagarla fuerte. Dio la tecla en un partido que se calificó por el mismo como final y... Debuta más, tío. Acertó en los momentos, los timings y lo complicado. ¿Sabes? Los futbolistas que tienes que poner en el momento y en el lugar adecuado. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro Cómo jugaron. Hoy repartiendo con el GIF este así de repartiendo dinero, repartiendo puntos. Como es. Claro. Ahí, ese. Y la verdad que con alegría por fin hacer una sección como esta ya con una victoria. La primera de la temporada y esperemos que sean muchas las que las cagamos así de contentos y felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!